Señores, hoy el reggaetonero cubano Osmani García recibió la agradable noticia, escuchen esto que maravilla, que había roto su propio récord Guinness que databa del año 2015 cuando la bronca con Pedro Cepsec, no sé si ustedes la recuerdan, la bronca que tuvo él con Cepsec en una directa por un tubo de pasta de dientes, bueno, en esa directa fue cuando ganó su primer récord Guinness, dijo 418 malas palabras en un minuto y enseguida Guinness le dijo usted tiene su premio ya, ahora en esta última directa hace 15 o 20 días rompió su récord, dijo 436 malas palabras en un minuto y fue nuevamente premiado, aquí miren la foto con el libro, el libro de premio Guinness que le dio el primero de 418 malas palabras en un minuto y 436 en el segundo para tener 12 récords en Guinness, así que felicitaciones a Osmani García, un aplauso. Por ese es mío, ese es mío. El récord Guinness, a ver si entendí rápido, es por ser el más mal hablado. Bueno, ellos no lo miran así, lo miran como que en un minuto nadie había dicho 416 obscenidades, ese fue el primero y el segundo fueron 436. O sea, rompió el récord. Oye, no es fácil en un minuto decir eso, vaya, porque si tú empiezas a decir malas palabras a una, a lo mejor puede ser que digas más, pero en medio de una conversación, pa, 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 Sí, 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 eso está difícil. No, y solamente un cubano, porque, óyeme, en el idioma que más, el idioma no, o sea, en el país donde más malas palabras hay es en Cuba. ¿Tú crees, hermano? Papi busca un cubano americano que hable inglés, que domine un poquito el español para que tú veas que se faja en español. Bueno, en inglés hay uno o dos que puedes decir diez cosas como esas, pero en español, en español no, en cubano. En cubano te mencionan a la mamá, al papá, al abuelo, a la tía, a todos tus ancestros. No, y no por las menciones. Pero yo no le creo mucho a Manolo porque Manolo no habla inglés, se no domina el idioma de Chespierre, Gladys sí, porque Gladys es una total bilingüe. Bueno, de verdad que el inglés lo que te pueden decir serán tres malas palabras y las mezclan. Tú cuando te disgustas, cuando te encabronas con tu novio, con tu amado novio, ¿lo ofendes en español o en inglés? En español, Omar, directo al punto en español, sí. Sí, porque Gladys también... Es una enferma, es una enferma. No, 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 cuidado, con más respeto. Gladys es bilingüe, pero se zambulla en el mundo repartero porque tú tienes mucho de largote repartero. Sí, 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 me hacen muchas palabras y es como que cubano al fin, tú siempre escuchas a tu mamá que se auto... Ella se auto insulta, me acuerdo, doy hija de la... y tu mami, pero esa eres tú. No sé si me entiendes. Claro, sí, sí, te entiendo. Entonces ya por ahí, cuando uno se paga... Mami, ¿cuántas malas palabras nos decimos nosotros? Está bueno ya, no se suma... ¿Cuándo yo me pago con usted, Manolo? Yo lo veo a usted cuando viene aquí. Cucurucho, Cucurucho, no engañes más a la gente, aquí todo el mundo lo sabe ya, la onda de nosotros, papi, estamos en 2020 ya. Miren, vamos al periodismo. Es hora ya de que tú te sueltes. Nadie se va a creer que yo me estoy jamando la botifarra esta. Así que... ¡Eh, eh!